La suerte es un casero ¿Qué te gustaría? No sé qué Entonces, te lo juro, ¿eh? Desde hace, no sé, un año o más La gente diciéndome, ¿deberías jugar el Loggia Landlord? ¿Deberías jugarlo? Yo, joder, me he metido en Steam algunas veces He visto las capturas y veo que es un juego como de traga perras Y digo, ¿qué cojones es esto? O sea, ¿qué me estáis contando? Entonces, me lo he comprado, ¿vale? Porque está en descuento en Steam De 10 euros lo he encontrado en 5 Así que, a ver, ¿qué es esta vaina? ¿Qué es esto? Una moneda, 25 por pagar en 5 tiradas E-mail, inventario Disfruta tu estancia en tu complejo de apartamentos Viene con una máquina de traga perras de cortesía Puedes usarla como para conseguir monedas Y para pagar tu alquiler Que, por cierto, tu alquiler son 25 y vencen 5 tiradas ¿Cómo que 5 tiradas? Buena suerte, tu casero Landi, McLandlord Vale, ¿qué cojones hay que hacer? A ver Por cierto, esto no promueve la ludopatía ni nada por el estilo, ¿no? ¿Qué es esto? Hallado un símbolo ¿Cómo que ha añadido un símbolo? ¿Qué es eso? Común, da una moneda Común, mineral, tortuga Da 0 ¿Y para cojones quiere una puta tortuga? Da 4 cada 3 tiradas Ah, vale Esto da 0, pero da 4 cada 3 tiradas Añade mineral Piedra del vacío Dado ¿Qué cojones voy a añadir el mineral? Y lo... Ah, lo pone random Ajá 25 por pagar en 3 tiradas ¿Y cómo voy a llegar a 25? Otro mineral Leche Bebé Destruir regalo Caramelo Piñata Y burbuja Adyacentes Da 6 monedas por cada que haya destruido Claro, pero no tengo nada de eso, ¿no? Creo que no tengo nada de eso No merece la pena, ¿verdad? Bueno, voy a ponerlo igualmente 16 Añade un símbolo Carbón Carbón Se transforma en diamante después de 20 tiradas Hostias Añade espíritu Cuando es destruido Añade plátano cuando es destruido Destruye caras adyacentes Después se destruye simil ¿Qué cojones estoy haciendo? Vamos a poner el carbón 22 Ganso Tienen 1% de posibilidades de añadir Huevo dorado ¿Cómo? Tienes 1,1 Bueno, 10% más de posibilidades De encontrar símbolos Poco comunes Raros Y muy raros A poner el ganso A ver Hola, te venció tu alquiler Paga Gracias, tu casero Ok Tu alquiler ha aumentado a 50 ¿Cómo? ¿Qué es esta vaina? Vale Lluvia Da 2 Este da 0 Este da 3 Tiene un 3% de posibilidades De quitar 6 monedas No Lluvia Flores adyacentes Dan por 2 en monedas Y semillas adyacentes Tienen 50% de posibilidades De crecer Vamos a poner la lluvia ¿Y esto? Quigley el lobo Lobos da una moneda más Los perros Se transforman en lobos Ninja y ratón Ninja y ratón Dan por 5 cuando se encuentran adyacentes Este efecto se aplica Una vez por tirada Voy a ponerlo Vale ¿Y cómo le coloco? ¿Dónde están? No sé cómo colocarles ¡Uh! Un buen combito Esto se... Esto... No Mono Destruye plátano, coco Y medio coco Da por 6 el valor de monedas De símbolos destruidos De esta forma Vale Pero no tengo ni plátano Ni coco Ni medio coco ¿No? Casa de recompensa Destruye al ladrón ¿Qué es este juego, tío? 24 Dado de 3 caras Da entre 1 y 3 aleatoriamente Esto es bueno, ¿no? Prefiero otro ganso Fíjate lo que te digo Plátano Plátano Me pido un plátano Vale ¿Y el puto mono? Aquí No han estado juntos Qué pena Un puto enano Destruye cervezas Y vino Da por 10 el valor de 100 Destruidos de esta forma Claro, pero no tengo ni cerveza Ni vino Tortuga Da 4 cada 3 tiradas Queso Me voy a poner el puto enano Así voy preparándolo, ¿sabes? Gente, ¿esto cómo lo hago? No lo entiendo No entiendo esto ¡Mira! Vale, pago Y me sobra pasta Mi alquiler ha aumentado a 100 ¡Hostia, me está timando este cabrón! Perezoso Da 4 cada 2 tiradas Añades burbuja Cada tirada Se destruye a sí mismo Después de dar 3 veces No me gusta nada Puedo... ¿Y esto? ¿Por qué me dan otra recompensa? No entiendo Los ladrones son... No, los multimillonarios son destruidos La guillotina Pecera Pone todos los peces en este objeto Da 5 monedas Y 3 o más símbolos Igual están adyacentes Y no son vacío ¡Ah! Esto creo que es... Esto son... Reliquias, ¿no? Sí, son reliquias ¿Cómo se encuentran adyacentes? ¿Este efecto se explica? Vale, claro Como no tengo ningún guato Como no tengo ningún ninja Ni ratón Cajara de plátano Otra flor Da 3 más Por cada otro cangrejo En la misma fila Otra flor, ¿no? Que puede que quede adyacente A la lluvia Toma ¡Eh! El ratón ¿Y esto qué era? Gravilla brillante Tiene 10% más posibilidades De encontrar símbolos Puedo comunes Raros y muy raros Esto es bastante bueno, ¿verdad? Destruye queso adyacente Da 15% por cada queso Que se destruya A ver el ratoncito Bebé, enano Cápsula de la riqueza Se destruye a sí mismo Da 10% cuando se ha destruido Voy a pillarlo, ¿eh? Se destruye, ¿no? Ok Pez globo Toquen de relanzado Se puede usar para añadir Una nueva selección de símbolos Da 15% destruido Caja de seguridad ¿Y cómo la destruyes? Vale, pero los peces ¿No se ponían aquí los peces? Cerveza para el enano Me gustaría poder ver el tablero Pillar enano Ah, mira, el enano ¿Y el queso? Vale, pago 156 tiradas Hola, camarada Tu red local de ayuda mutua Ha oído tu situación Con el alquiler Para ayudarte en tus pruebas Te estamos dando dos Lo que me da el pez globo, ¿no? Y eliminación Para ayudarte a rotar a tu casero ¿What? Se puede usar para añadir De una nueva selección de símbolos Vale, para hacer re-roll Vamos 10% de posibilidad De crecer en una gallina Venga, ¿dónde está esto? Esto es una relilla, ¿no? Da 6 cuando saltas Ah, cuando gastas esto Pimiento gris Siente transportadora Poco común Tengo gansos Y puedo tener una gallina Y tumba De dos posibilidades De añadir símbolos Voy a llevar esto, ¿no? ¿Qué es esto? Cultista Da una moneda más Por cada otro Cultista Da una moneda más Y hay al menos 3 Destruye minerales Y minerales adyacentes Mineral grande Vale, pero Gente, me gustaría poder ver mi... Ah, vale Aquí lo puedo ver ¿Tengo minerales? Tengo mineral ¿Y cómo destruyo? Ah, aquí, ¿no? ¿Qué podríamos quitar? Una flor Por ejemplo, ¿no? Llave Destruye... Ah, mira Con la llave Puedes abrir los cofres Se transforman en diamantes Es muy raro el diamante, ¿eh? ¡Eh! ¡Se ha convertido en gallina! Me acabo de forrar Medio coco ¿Qué es lo que interactúa Con el medio coco? El mono Sí Nah ¡Qué marcada! Piedra del vacío Poco común Eh... Vacíos adyacentes Dan uno más Se destruye a sí misma Si está adyacente A cero Vacíos Da ocho monedas Cuando ha destruido No me sirve, ¿no? Porque ya no hay más vacíos ¿Puedo saltarlo? Si no, en plan Ah, mira Hay un vacío aquí Pero Creo que lo de la lluvia Y eso lo voy a quitar, ¿eh? No vale ya para mucho Ocultista ¿Tenía un cultista? No, no No Da cuatro monedas más Cuando está en una esquina No me gusta nada, cabrón Creo que deberíamos quitar Ya la... Voy a quitar la lluvia Y luego quitaré esto De la flor Para early game Puede que esté bien, ¿no? Pero ahora mismo es una basura ¿Vale? Doscientos veinticinco Te ves en siete tiradas ¿Qué es esto? Diamantes Diamantes Y corazones adyacentes Dan uno más Heward Y no sé qué Min Versus Order Porque está en alemán, coño Se destruye a sí mismo Da diez cuando has destruido Cápsula la riqueza Dámela Vale, pimiento rojo Da cinco monedas Y todos los símbolos Son diferentes Este efecto ignora Tengo símbolos repetidos Estos son repetidos Y tengo ganso repetido Relanzar Da tres caras Que consiga menos de dos Y tal No Da dos A no ser que tres o más símbolos Sean iguales Vale, perfecto Plátano Palmono Vale Pero no los destruía Me falta la llave para esto Cápsula la suerte Se destruye a sí mismo Al menos uno de los símbolos Que añadir después de esta etnidad Será raro o mejor Esta es rara, eh Amatista Cuando otro símbolo hace que este símbolo De dinero adicional Este símbolo permanentemente Da uno más Eso creo que es muy bueno, eh ¿Dónde está la amatista? ¿What? ¿Y la amatista? ¿Me han timado? ¿Hetting mi amatista? Está aquí ¿Pero dónde está? Ahí está ¿What? Se destruye a sí misma Dao cuando se ha destruido Eh, muy bueno esto, ¿no? Oye, los gansos no se están destruyendo O sea, transformando Lo que sea Ratón Me haría falta el ninja Más bien, ¿no? Búho Da uno cada tres tiradas El cangrejo Nada Vale Tengo una iluminación Mira, ninja Voy a eliminarme La flor esa de mierda Entonces, si el ninja y el ratón Quedan juntos Trescientos Claro, cada vez es más complicado ¿Qué pasa, camarada? Dos de esos Dos carbón Vale Uf, daba cinco caras Da entre uno y cinco aleatoriamente Creo que eso es bueno, ¿no? Saqueador de tumbas Urna Y urna grande Y tumba Tiene 66% de posibilidades De ser destruidos Gato de la suerte Tienes 1,3 veces más posibilidades De encontrar símbolos poco comunes Raros y muy raros Por cada gato Creo que tengo un gato Sí Gato de la suerte O sea, a veces que, claro Tengo que empezar a multiplicar Todo Mis ingresos O me voy a la mierda, ¿no? Hombre, para ser mi primera partida Está bien, cabrón Mineral Mineral grande Añades dos ¿Otro ganso? Destruye burbujas yacentes Da 15 por cada que se destruya Peclobo Diamantes Es que no sé ¿Qué debo buscar ahora? Ostras 20 partidas de posibilidades De añadir Perla Añade perla Cuando es eliminada Lobo Cuervo Da menos 3 Cada 4 tiradas Pidela el vacío Es que no sé Qué buscar, tío Estoy consiguiendo Muy poco dinero, ¿verdad? Voy a perder, de hecho Luna Búhos Conejos Y lobos Dan por 3 Manzana rara Da 3 Por la cara Voy a llevar Espérate Tengo que eliminar cosas Voy a eliminar al enano Que no me está rentando para nada Y creo que debería Voy a eliminar a ese también Worth it, ¿no? Perro Urna Otro carbón No me renta Maleficio de acaparamiento Tienes un 30% de posibilidades De esforzarte A añadir un símbolo Después de esta tirada ¿Y qué puedo eliminar ahora? Los gansos no se están transformando Son unos hijos de la gran puta, ¿eh? ¿Otro huevo? ¿Qué puedo quitar? Moneda Voy a quitar la moneda común esa Una tirada O sea, en esta tirada Tengo que hacer 77 O pierdo, ¿verdad? Pelusa de conejo Nah, estamos fuera Tu alquiler está retrasado Y ha sido desalojado Fin del juego ¿Qué cojones? Huevo dorado ¡Eh! He conseguido un huevo dorado, creo, ¿eh? ¿Qué cojones es este juego? Ya he perdido ¿Cinco? Es muy complicado Caracol Da 5 cada 4 tiradas No me renta, ¿no? Eso ¿El huevete? Pollito Apostador Da cuando es destruido Aumenta en 2 cada tirada Se destruye a sí mismo Cuando 5, 3 Hay que tener dados Para que esto funcione Flor Colmena Y miel Dan por 2 Da 1 más Y está adyacente Joder No me gusta nada De lo que me estás dando Coño ¿Otro huevo? ¿En serio? Mira, el da a 3 caras Da menos 1 Da 9 cada 4 tiradas A ver la puta burraca Caja de seguridad Carbón Así conseguimos la llave Vale, pago Cápsula de objeto Se destruye a sí misma Y añada un objeto común Cuando has destruido Permanentemente da 2 más Después de dar 10 veces Esto creo que es una buena Opción de futuro, ¿no? Da 2 si ninguno de tus símbolos Son vacío Mineral, no sé qué Dan una moneda más Vale Tengo que ir a por A por minerales, ¿no? Pidiar el vacío Da 0 Perdón Vacíos adyacentes Dan más 1 más Se destruye a sí mismo Si está adyacente da 0 Yo qué sé Dan diamantes Es que no me gusta nada De lo que me están dando Coño Semilla Crecer en cualquiera De estas cosas Yo qué sé, tío El medio coco Ratón Carpa Cangrejo Destruye burbujas Adyacentes Da 15 por cada burbuja Que se destruya Vale He pagado Cápsula de buffos Se destruye a sí mismo Símbolos adyacentes Dan por 2 Datos cuando saltas Puedes elegir destruir este objeto Y elegir 3 símbolos que añadir Los símbolos posibles son Urraca Gans Animales, ¿no? Criatura Eldritch Muy raro Gansúa Oye, muy buena la gansúa Se abre la caja Uh, la gansúa es god, tío Pastilla de jabón Añade cada tirada Se destruye a sí mismo Después de dar 3 Esto con el pececito, ¿no? ¿No pilla el pez? Soy gilipollas Creí que había pillado un pez, tío Juraría que había pillado un pez Te lo juro, ¿eh? Vale Da 4 cada 3 tiradas Da 5 cada 4 tiradas No Eh, ¿otro queso para el ratón? Apagar Y me suena a 77, ¿eh? Creo que voy bastante bien Gracias Ninja Ah, el ninja No, me haría falta lo otro, ¿no? Da 24 cada 7 tiradas Tienes un símbolo menos que elegir Después de una tirada Me sirve Abeja o pera Esto es raro Cuando otro símbolo hace que este símbolo dé adicional Este símbolo probablemente da uno más Vale, ¿y qué puedo hacer que la pera dé más dinero? Ay, no tengo al mono, ¿verdad? Caja de seguridad Faltar Faltar Casar con pesa, semilla Toma, pollito Necesito que la pera me dé más dinero, tío No se ha abierto esto Otro ninja Da uno menos por cada otro ninja No El zafiro, ¿no? Lefty la coneja Añades pelusa Cada 10 tiradas Conejos y pelusas en la columna de la izquierda dan por 2 No tengo conejos, ¿no? Ah, tengo Tengo Ah, sí que tengo Si no te puedes permitir el alquiler Puedes elegir el servicio de este objeto y tirar una vez más Guante de saqueo Oh, bonito los guantes Y lo del conejo también habría estado bien, ¿no? Otro ratón Golem Se destruye a sí mismo después de 5 tiradas Añade 5 minerales Tiene 5% de posibilidades de añadir huevo Tiene 1% de posibilidades de añadir huevo dorado Polluelo, no Vino Esto va aumentando con el tiempo, el vino Oiga, podría aguantar tantas tiradas ¿Añade un qué? Vola de billar Otra caja de seguridad ¿Esto qué da? Da una moneda cada tirada Leche, no Pues yo lo tampoco, ¿eh? Por culo ¿Pago? A ver con lejos puedo llegar ahora Comediante Este es raro No tengo nada No tengo nada de lo que me está dando, tío No, es 5 caras Poco común Un multimillonario Vale Eso me sirve Máquina de rayos X No Esto por si pillo minerales Pero vamos Vale, vamos a quitar mierda Vamos a quitar mierda Como por ejemplo La cereza La flor de pocho A esta Cosas comunes que no dan nada La perla Y la moneda Vale Fecha de bronce Apunta en una dirección aleatoria Símbolos apuntados dan por dos Destruye Diana Que son apuntados ¿Cómo? Hostia, que roto esto No Diana Da 10 cuando es destruido Dale O sea, si lo apunta la flecha Se destruye, ¿no? El queso Bien Vale, tengo para pagar De puta madre Relanzamiento Dama rara Destruye Condecente Da 40 por cada No No tengo nada de eso Vale, ¿cuánto me vas a pedir ahora? 3,50 Huevo dorado Me merece la pena Flecha de plata Katana maldecida Ninjas Da dos más Por cada otro ninja Ninja y ratón Me renta Que flipas, ¿eh? Mira Va, que flipas Ninja y ratón Conejo y gato No Tortuga Eliminación Dios Se acaba de hinchar el ninja Un quesito Vale Otra cápsula Eliminación Por favor, gracias Una caja de seguridad Evidentemente Vamos a eliminar algo Cuando otro símbolo Hace que este símbolo Debe Ah, bueno, sí Mira, va subiendo Poco a poco El gato que hacía Destruye leche decente Da 9 por cada Crea por culo al gato, tío El zafiro El zafiro da 2 El medio coco Ah, aquí da el medio coco También Uh, multiplicar Añadir leche La vaca Y la vaca la he utilizado Con el gato Pero me he quitado Pero me he quitado el gato ¿No? Me he quitado el gato ¿No? Sí, me he quitado el gato Otro ratoncito Me sirve que flipas Llave, no Tengo la ganzúa No la necesito ¿No? Clipe asteroida Da 10 cuando es eliminado Poco común ¿Esto qué cojones es? Esto aumenta, ¿no? Ahora Thank you Paloma Si un símbolo adyacente Iba a ser destruido No ocurre Y este símbolo Permanentemente ha dado uno Uh Creo que eso es bueno Ah, bueno Semillas crecerán únicamente Símbolos raros o mejores Cartón de huevos Pone todos los huevos En este objeto Antes de cada tirada Da uno por cada tal En este objeto Hasta un máximo de seis Por cada tirada No lo acabo de entender Del todo Pero toca elegir uno, ¿no? La pera da tres Astío Se destruye a sí misma Da cinco cuando es destruido Al menos uno de los símbolos Que añadir Después de esta tirada Común Absura del tiempo Medusa Da un toque de eliminación Cuando has eliminado Caramelo Cascara de plátano Joder, esto es mierda, loco Vale, ¿que puedo quitarme? Voy a quitar un zafiro Me quitaría una urraca Yo creo, ¿eh? Bueno, da nueve Después de cuatro tiradas Las urracas No están mal Nada, voy a quitarme una Cuatro Da esto ya Hostia, me estoy hinchando Tú Hostia, me estoy hinchando Muchísimo, tío No quiero nada de esto Las flechas son una pasada Cabrón Da cinco caras Tortuga No Uy, ¿se va a romper la caja o qué? Ah, ya está bien que se rompiese Porque mira, está apuntándole esta Apostador Urna grande Urra, maleficio de midas Tiene 30% de posibilidades De añadir No Eh, las gallinas Voy a quitarme unas cuantas Debería, ¿no? Joder, mira las monedas que tengo Bebé lluvia, paso Gente, no voy a acabar Ludopata perdido Por jugar a esto, ¿verdad? La dama Pizza del gato Los gatos da uno más No, pimiento marrón Da uno más Cuando un símbolo es añadido Mmm Ah, qué porquería de todo, tío Me ha llevado el gato Por, no sé 75 me ha dado eso ¡Qué rico! La pera da seis ya, eh Siete 60 Eh, 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 eh Matrioska Se destruye a sí mismo Después de tres tiradas Añade cuando has destruido Mira la matrioska esa Que puede que al final Hay una matrioska dorada o algo, ¿no? Vete a saber Cápsula del tiempo, no La cápsula del tiempo no me mola Cerveza, abeja, nope Bueno, la cerveja funcionaba con este tío Qué pasada, 700, tengo que cojones Me sobra el puto dinero, chicos Vale, el enano es el que utiliza la cerveza, ¿no? Paso Es un huevo dorado, ¿no? Sí Pago y me sobra mucha pasta Puedes activar y desactivar los efectos de un objeto Presionando mouse Ah, ok Huevo dorado Conejito, ¿no? Puedes elegir destruir este objeto después de 20 tiradas Añade, tata, cuando has destruido Nube de lluvia Se me ha llevado la cinta, tío Eh... Voy a quitar gallinas Bebé, queso Voy a quitar putas gallinas, hermano Matrioska No quiero nada de lo que me estás dando Gente, ¿es imposible perder ya o qué? Dios mío 150 me ha llevado Minero No Guau Pues ok, ¿no? Vamos rápido Qué rico La pera da 8 monedas ahora, tío 9 Megacofre Muy raro Da 100 cuando es destruido Megacofre Toma Qué pera que no se multiplicó, ¿eh? Gente Ya me he pasado el juego, ¿no? Creo que esto lo va a acabar ya Esto es infinito, ¿no? Carbón tarda 5 tiradas menos en transformarse Puedes elegir destruir este objeto Y elegir 4 símbolos que añadir Tumbas Es que son un poco mierda todo, ¿no? Es que te lo voy a dejar por aquí Esto es infinito ya Es un vicio, la verdad Es bastante vicio Pero voy a dejarlo por aquí Añade Eh, añade matrioska dorada ¿No? A verla Vamos a ver la matrioska dorada esa Mira, se ha roto una diana Logro desbloqueado Haz que una diana sea destruida Por un símbolo no adyacente a ella Vámonos Vale Ah, he podido haber pillado el queso Y con las ratitas Gravilla brillante, ¿no? Gracias Matrioska ¿Se abre ya? En la siguiente, ¿no? Aquí Matrioska doradita Vale, ¿y qué das? Da solo 4 Ah, no es gran cosa Es como el huevo dorado, ¿no? Da 4 Gente, lo dejo por aquí Esto es una locura Bueno, espérate Vamos a pagar el alquiler A ver A ver, llegará un punto en el que me pedirá 2.000, 3.000 de alquiler Y ahí ya no podré más Dos tiradas más Cofre el tesoro, dale ¿No se abre? No se abre Si tienes 3 de este objeto Se destruyen y dan 77 Bomba de símbolos cuántica Puedes destruir este objeto y elegir 5 símbolos que añadir Fueron destruidos, no sé qué Da 6 cuando gastas una eliminación El 7 Bueno, gente, lo dejo por aquí ¿Vale? Creo que el juego está guapo Pero va a echarle un ratito No creo que haya gustado un juego El que le dedique 100 horas Ni mucho menos Pero oye Me ha gustado Espero que te haya gustado a ti Y nos vemos en el siguiente vídeo Por cierto, estamos en Kik Ahora mismo Lo tienes en la descripción Chao Chau Chau Chau